Muy buenas a todos señores y señoritas animales y lo que hayan por ahí aquí estamos en otro vídeo de Jensen Impact y en este vídeo os voy a mostrar la ubicación de las 80 agatas escarlatas que tenemos repartidas por todo Espina Dragón y cuando llegamos no sé a qué nivel era del árbol frío eterno aparecen unas cositas llamadas anhelo escarlata que cada lunes y viernes se resetean y nos dan agatas escarlatas extras que nos permiten llegar hasta el nivel 12 del árbol frío eterno pero fuera de esas tenemos 80 repartidas por todo el mapa y esas son las que vais a ver a continuación Vale aquí tenemos un homúnculo rojo que de momento pues no me acuerdo cómo se llaman pero aquí tenemos uno Vale perfecto al explorar la zona de Espina Dragón ocasionalmente encontrarás gemas llamadas Agata Escarlata Correcto ofrécelas en el árbol para obtener grandes recompensas eso es Pues ahí tenemos Agata Escarlata Vale pues aquí tenemos otra Agata Escarlata dentro de un cofre Vale mirad a la izquierda Agata Escarlata por uno Vale pues aquí tenemos una Agata Escarlata en el árbol frío eterno Perfectísimo Vale aquí tenemos otra Agata Escarlata Perfectísimo ¿Para qué vamos a decir algo diferente? Pudiendo decir lo mismo ¿Para qué vamos a decir algo diferente? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Winblaze! ¡Push your luck! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues aquí tenemos una Super Agatha Escarlata En un cofre hay que derrotar a unos enemigos Hasta que se desbloquea Y ahí, pues a la izquierda, ¿veis? Agatha Escarlata por uno Bueno, pues sí, aquí tenemos otro Agatha Escarlata ¿Lo conseguimos? Vale Ah, pero se apagan A ver Esto No sé por qué, pero lo voy a explotar Ah, vale, ya Coño, lo que había que hacer era Que de algún modo el Silly Cruzara por estos lugares Para tocar esto Y ahora sí, joder A ver, me he equivocado No era este además, joder Vale, pues ya está Bueno, pues en el cofre este Tenemos que desactivarlo O sea, tenemos que hacer un puzzle Que habré mostrado, supongo Y aquí dentro tenemos Agatha Escarlata Vale, pues aquí tenemos otro Agatha Escarlata Justamente aquí O sea, que utilizamos A Kaya, por ejemplo Y ya está, lo cogemos Sin miedo Vale, pues aquí tenemos otro cofre de Agatha Escarlata Hay que derrotar a un bicharraco Potente Y al final Pues aquí lo tenemos Sí señor Bien, pues aquí tenemos otro Agatha Escarlata Justamente aquí Bien bonito Escondido en un cofre Que hay que matar enemigos, obviamente Pero a la izquierda veis Agatha Escarlata por uno Bien, pues tenemos otro Agatha Escarlata Justamente aquí Por esta zona Arriba Bien Perfecto Perfecto Aquí tenemos otro Agatha Escarlata En un cofre Obviamente Sí señor Ahí lo veis A la izquierda Agatha Escarlata por uno Bueno, aquí tenemos otro Agatha Está por dentro de la cueva Venimos de aquella dirección Por lo tanto ¡Pum! Perfectito Bien, pues aquí tenemos otra Super Agatha Escarlata sexy Bien bonita Vale, pues aquí tenemos otra Agatha Escarlata En un cofre Hay que derrotar a un bicharraco grandote Bien bonito Y ahí lo tenemos Vale, aquí tenemos otro Agatha Escarlata Bien bonito Muy bonito Super precioso Dentro de un cofre Hay que derrotar a dos Fatuis Y ahí lo tenéis Bueno, pues aquí tenemos una Agatha Escarlata Hay que pegar un saltito Y... Y lo cogemos Sin miedo Bueno, pues aquí tenemos otro cofre de Agatha Escarlata Supongo que habré mostrado rápidamente Vale, entonces el objetivo es Se desactivan solos Sí, ya lo sé Paimon Vale, corre Este también Vale, desbloqueamos ese Desbloqueamos ese Y ahora sí Bien Qué bonito Qué bonito Bueno, aquí abajo hay otro, eh El tema es... No, no, sí, es más complicado Pero no te preocupes Porque yo sé cómo se hace O sea, no es difícil Primero Este Luego Este Y luego Este ¿Veis? Entonces ahora Se activa este cerdote grandote Muere Joder Bien Se abrió la puerta de ahí abajo, eh Vale, pues Con esto Conseguimos Desbloquear Un cofre de Agatha Escarlata más Y obtenemos cofres Super suculentos Pero está aquí Perfectísimo Bueno, pues aquí tenemos otra Agatha Escarlata Por aquí Un poquito alto Hay que pillar altura, obviamente Y Tranquilamente Nos vamos acercando Sigilosamente Hasta Catapum Cogerlo Bueno, aquí tenemos otra Agatha Escarlata En esta parte de arriba Bien Vale, pues aquí dentro En una zona Inferior Tenemos otro Agatha Escarlata Perfectísimo Bueno, aquí también tenemos otro cofre En la parte inferior Vale, quizás que haya más Pues no sé si habrán más Pero de momento he visto estas dos Ahí hay otra Cuidado con ese cerdote Voy a intentar Ahora encender esta Ahí hay otro Bien ¿Veis? Ya se ha desbloqueado aquello Ahora sí Podremos ver Supongo que esto bajará El nivel del agua también Y con esto Entraremos en calor Un poquito Bien Bien Hemos bajado el nivel del mar O sea, del agua Del mar, ¿no? Y A ver aquí ¿Qué encontramos? Vale, hay un hielo Vale, aquí tenemos Esto Ahora sí Podremos llegar Hasta esta rompita Vale, perfecto Ahora sí Vale, ahora sí Creo que así funcionará Vale, hay algo importante ahí Pero vamos a desactivar Las jaulas Con esta desactivamos La de la gata escarlata El cofre ese Y con esta La de la cosita esa Ahora veremos Que es De agata escarlata Que ahí lo vemos Súper bonita Como yo Vale Y aquí tenemos Otra Pieza De agata escarlata Ahora hay que buscar Una roca De aquellas Ah, mira Aquí hay Perfecto No se me olvide ahora De Curarme Iremos a una estatua De los siete Vale Pues con esto Desbloqueamos Uno más Y nada Tenemos que mirar Los dibujos de la pared Si os dais cuenta Están cada uno Colocados en un lugar Diferente Vale Si nos ponemos Encima de este Se ilumina ese Vale Hay que iluminar Los que son Iguales A este Para que Por ejemplo Iluminar Este Que es exactamente El mismo Que el que acabamos De iluminar Primero hay que iluminar Los Los mismos Y luego cambiar Vale Veis que ahí a la izquierda Hay otro Que es aquel De aquí arriba Veis Ya tenemos tres Iguales Iluminados Ahora el otro Que está iluminado Es aquel El que está más a la derecha Vale Correcto Pues ya Los cuatro esos Iluminados Ahora faltan Los otros Mirad Este El de aquí arriba Correcto Y Diría yo Que cual falta Este Ajá Falta uno De ahí arriba Que es justamente Este de aquí Que no lo había visto Y ahora sí Conseguimos Este precioso oso Bueno pues también Tenemos la Agatha Escarlata Vale Aquí tenemos A mucha altura Un Una Agatha Escarlata No voy a No voy a cogerla Tío O sea He hecho esto Para nada No me lo puedo creer Vale un momento Vale ya me he curado Y nada Así hasta que la cojamos Bien Bonita Ven aquí Bueno aquí tenemos Otro cofre De Agatha Escarlata Con un mini Puzzle Activamos Esto Y vamos a seguir El orden Del super silly Que no se nos olvide Vale este es el primero Aquel Aquel Pum 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 Si como una estrella Parecido Vale Perfecto Pues ahora Uno El segundo Es este El tercero Va a ser Este El cuarto Este Y el quinto Aquel Y así de simple Y ahora veremos Que es lo que ocurre Ay 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 Vale otro cofre De Agatha Vale Vale pues aquí dentro Después de hacer el puzzle De la superficie Tenemos una Agatha Escarlata Y venimos De ahí arriba Vale aquí tenemos Otra Agatha Escarlata Hay que Pillar un poco De altura Y catapum Sin miedo Se coge Perfecto Bonito Vale pues aquí tenemos Uno de los Agatha Escarlata Así que vamos a saltar Hasta ahí Y lo cogemos Si señor Aquí tenemos otro Agatha Escarlata Hay que pillar un poquito De altura Y Llegaremos Hasta ahí Perfecto Vale aquí tenemos Otro Agatha Escarlata Todos estos últimos Que estáis viendo En la zona Inferior Y así Nos los quitamos De encima Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí tenemos una Agatha Escarlata, pero para poder conseguir este cofre tenemos que derrotar a un bicharraco grandote. Así que ya estáis avisados. Lo derrotáis y aparece el cofre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a intentar ahora encender esta Ahí hay otro Bien ¿Veis? Ya se ha desbloqueado aquello Ahora sí podremos ver Supongo que esto bajará el nivel del agua también Y con esto entraremos en calor Un poquito Bien Hemos bajado el nivel del mar O sea, del agua, del mar, ¿no? Y... A ver aquí que encontramos Vale, hay un hielo Vale, aquí tenemos esto Ahora sí podremos llegar hasta esta roquita Vale, perfecto Ahora sí Vale, ahora sí Creo que así funcionará Vale Hay algo importante ahí Pero... Vamos a desactivar Las jaulas Con esta desactivamos La de la gata escarlata El cofre ese Y con esta La de la cosita esa Que ahora veremos qué es Los registros indican que aquí Solía haber una prisión En cuyo caso es perfecto para mí Debo admitirlo Fue mi propio descuido Lo que me llevó A que me partiera en pedazos Como era de esperar del elegido Podía sentir la energía elemental Ardiendo en su sangre Ahora supongo que tendré que Apegarme al plan Y seguiré el curso del agua Hacia el norte Seguramente tendré que aguantar Hasta que regrese A donde escondí mis suministros Vale Bien, pues aquí tenemos La segunda nota estropeada No puedo gritar mucho A estas horas Pero que sepáis Que en este punto alto Tenemos La segunda nota estropeada Yo os enfoco un poco El lugar Para que lo veáis Y nada Vamos a ver La tormenta se detuvo Espero que sea una buena señal Al fin me deshice de Invert No pudo hacer nada con Luther En esas circunstancias Pero con esa herida No debe haber ningún problema A continuación me dirigiré Al este Donde la montaña Se encuentra con el mar Si puedo resistir Hasta entonces Tengo una oportunidad De sobrevivir Pues vamos al este Bien, pues la última Nota estropeada Solo aparecerá Cuando hemos cogido Las dos anteriores Y la tenemos aquí En esta zona Nota estropeada Tanto el bote Tanto el bote Como los suministros Están intactos No puedo pedir Mejor suerte El acuerdo era que Si las noticias Llegaban a Mondstadt Priscila Encendería una antorcha En punto Portatormentas Para avisarme Espero que todo salga bien Si esto funciona El poder para cambiar La situación actual Será mío De acuerdo Le damos a investigar Y catapum Un cofre Y además del cofre Un tesoro O sea, perdón Un logro Oculto Se podría decir Además de la Agata Escarlata Bueno, aquí se supone Que hay una Agata Escarlata Debajo del agua Joder, todo el rato Me estoy congelando Tío Encima cojo Una Agata Escarlata Perfecto Bueno, aquí tenemos Un cofre de Agata Escarlata Haciendo un desafío Prácticamente imposible Y ahí está Acostado Pero es nuestro Bien, pues a partir de aquí Los Agatas Escarlatas Que encontremos Serán gracias a la misión En la montaña Cuando podamos Alcanzar la cima Desde este punto De teletransporte De la estatua de los siete Y aquí hay uno Que está justamente aquí Perfecto Bueno, pues aquí tenemos Otro Agata Escarlata Nada Aquí teníamos Otro Agata Sí Pues aquí tenemos Otro cofre de Agata Escarlata Vale Podemos ahora Con esto activar Algo Ya veremos el qué Porque con esto También Vale Perfecto Ahí lo veis Vale Pues aquí tenemos Otra Agata Escarlata Muy bien Muy sexy Bueno, aquí hay otro cofre Con Agata Escarlata Pero para eso Primero hay que derrotar A un monstruo gigantesco Ahí está Vale, aquí tenemos Otro Agata Escarlata También Perfecto Vale, pues aquí tenemos Otro Agata Escarlata Atravesando Estos círculos De velocidad Perfecto Sí señor Perfecto Pues otro Agata Escarlata Está por aquí Y estamos ya A punto de conseguirlos todos Bien Aquí estamos En otro Agata Escarlata Ya En la cima Bueno, pues aquí tenemos Otro cofre de Agata Escarlata Tras Conseguir Prácticamente Superar la misión En la montaña Parece que aquí No hay nada más El Agata Escarlata I'll keep this close No hay nada más Misión Paso Sí Gracias por ver el video. Vale, pues para este cofre de Agatha Escarlata yo os recomiendo que primero consigáis el nivel 4 en el árbol frío eterno. Así desbloquearéis el plano del vial exotérmico, que en una herrería lo podéis fabricar. Cuando lo tengáis lo utilizáis porque aquí hay un enemigo con un montón de ventisca que os va a llenar la barra de congelación rápidamente. Entonces os recomiendo que utilicéis el vial exotérmico y os enfrentéis al enemigo. Y una vez derrotado aparece el cofre aquí con Agatha Escarlata, que está justamente aquí dentro de Spina Dragon. Llegamos aquí desde este punto de teletransporte que más adelante ya veréis cómo. Y dentro de esta puerta hay un cofre con el Agatha Escarlata. Muy bien, pues aquí tenemos uno de los tres cofres del tesoro para poder desbloquear la puerta circular. ¿Qué hay? Por donde os habré mostrado ya. ¿Veis? Cofre del sacerdote. Ahí está. Correcto. Vale, pues aquí tenemos otra... otro cofre del tesoro. Justamente hay una estela que nos va a exigir algo. La erosión del viento ha borrado la inscripción casi completamente. Parece que fuera para conmemorar a alguien. ¿Tienes flores frescas? Colocar flores. Vale, nos piden cecilias. Que esto está, pues, ahora os diré dónde. ¿Vale? Las cecilias suelen estar por... Acantilado estrellado, si no recuerdo mal. Por ahí. Y con esto conseguimos el cofre del escriba. ¿De acuerdo? Bien bonito. Bueno, aquí tenemos otro de los cofres del tesoro, que son tres. Y este, pues, el tercero que os mostraré. Este es una espada que hay que tocar. Tocamos la empuñadura. Buah, tío. No me lo puedo creer. Lo he conseguido. Vale, pues aquí tenemos el tercer tesoro. Cofre de la princesa. Perfectísimo. Mientras estoy muriendo de frío. Sí, señor. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Pues... Tenemos una lápida. Y cofrecitos. Entre ellos... Este con el logro. Y el ágata escarlata, por supuesto. Que no puede faltar. Vale, pues para este ágata escarlata que está oculto, tenemos que superar la misión de perdido en la montaña del padre de Joel. Luego, venir a este punto de teletransporte, a la estatua, atravesar este camino y llegamos a unos túneles. Y a la zona en cuestión. No romperé esa promesa. Por cierto, si alguien ve estas notas, por favor, ponga algo de comida para los zorros en ese plato. Me hicieron compañía todo el tiempo que estoy atrapado aquí. Si tengo la oportunidad, me encantaría traer a Joel para verlos de nuevo. Vale. Aparte de las anotaciones y el comedor, no hay nada más. Tampoco vimos a ese aventurero. Paimon espera que ya esté sano, salvo al pie de la montaña. ¿Deberíamos contar a él lo que sucedió aquí? Pues deberíamos. Tú decides. Ah, y ese aventurero nos encargó de alimentar a los zorros. No lo olvides. Vale. Pues alimentamos. Dejamos aquí esto. Y ya está. Pues bien, aquí tenemos que... Ya os lo habré mostrado en algún momento, estoy seguro. Habréis visto cómo he dejado alimento para unos zorros aquí. Y el objetivo es el siguiente. Esperar cinco días reales. No del juego, sino en la vida real. Para cada día dejar alimento en este cuenco. ¿De acuerdo? Tenemos que hacerlo cada día. Hasta que salte el logro y el cofre. Así que es lo que vais a ver ahora. Bueno, señores, pues estoy ya en el día siguiente. ¿Veis allí que hay movimiento? Vamos a acercarnos. Ahí está. ¡Qué bonito! Bueno, pues veis un zorro que se ha ido. Y al final desaparece. Pero bueno, nosotros tenemos que insistir y seguir poniendo vallas unos cuantos días más. Bueno, pues, señores, tras cinco días alimentando a los zorros... ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Qué bonitos, no? ¡Oh! Y se quedan quietos. ¡Cofre valioso! Además del logro oculto. Y en el cofre, el ágata escarlata. Vale, pues para el último ágata escarlata que nos falta tenemos que, desde el punto de teletransporte de la estatua de los siete, bajar por aquí hasta llegar a la cámara secreta de las estelas. Y cuando obtengamos todas las estelas, cuando las localicemos e interactuemos con ellas, se abrirá la cámara secreta. Y a partir de ahí, conseguiremos el cofre de la ágata escarlata que nos falta. Tatua de los siete, no hay misterio, bajamos. Y nada, aquí dentro pues está todo el tema. Todo el temita. Y además tenemos una estela, que la veis ahí. Pero el objetivo es abrir aquella puerta. Ese es el objetivo. Pues vamos a ver esta primera estela que nos tiene que contar. Como su alma y el argento estelar como sus huesos. Aquel que pudo empuñarla, el forastero rompehielos. Y Moonlau. Y bueno, al parecer esas estelas de piedra hablan de cosas que sucedieron en el pasado. ¡Eh! ¡Se está iluminando! Y esos símbolos de allí también comenzaron a brillar. Si encendemos todos esos símbolos, quizás se abra esa enorme puerta. ¿Quién sabe qué podría haber dentro? Veamos si hay más estelas como esta. Vale, pues aquí tenemos otra estela. Justamente aquí. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Terminó. Ya no hay necesidad de más registros. Sin embargo, de lo que más me arrepiento es de no haber podido verla terminar el fresco de ese gran salón. Muy bien, pues otra estela la tenemos justamente aquí. Aquí hay un bicho gigante que hay que derrotar, por si no lo habéis derrotado. Pero bueno, el objetivo es este. Y la nieve azotó los cielos. El pilar que cayó del cielo se partió en tres. Durante la misión de... Perdido en la montaña, no. En la montaña. Para descongelar, creo que era el segundo fragmento de hielo. Podemos bajar por aquí y llegaríamos fácilmente. Pero si no habéis interactuado con la estela, la siguiente forma, cuando esto está cerrado, es... Desde este punto de teletransporte tenéis que entrar por este hueco hasta llegar aquí. Y nada, aquí debajo tenemos la estela. Sin resultado ni respuesta alguna, Baruk se dirigió a la cima. Bueno, pues otra de las estelas está dentro de la cámara. De una de las cámaras que están cerradas en Espina Dragón, que hay que abrir con los tres cofres que ya os mostré en otro logro oculto. Y nada, pues aquí dentro está. Además, me acabo de dar cuenta de que me dejé este cofre. Pues nada, este me lo llevo yo ahora mismo, porque me da la gana. Y aquí tenemos el objetivo, la estela. Fue que ya está el pálido árbol de la montaña ese mismo mes, las aguas subterráneas. Vale, aquí tenemos una estela que también para llegar a ella es complicadito, porque tenemos que atravesar la zona inferior. Y mediante un camino, pues, podemos llegar hasta aquí. O sea, hay que venir desde la parte inferior hasta llegar a este punto, justo al lado de ese pufle. Intentó sanar las líneas ley, pero el árbol ya se había secado después de enterrar a la princesa. Y bien, pues la última estela que nos falta la tenemos aquí, justo cuando superamos la misión en la montaña, que llegamos hasta las ruinas, el dominio este de Pico de Vindagnir. Pues aquí al ladito tenemos otra estela. Lejos de la nieve y de la guerra llegué a este paraíso reverdecido. Aquí se erigió este monumento, el cual fue bautizado como Salvin. Uf, esto es realmente agotador. Con las estelas que hemos encendido, debería ser suficiente, ¿verdad? Vamos, echemos un vistazo a esa puerta enorme de allí. Y activamos. ¡Qué preciosidad! ¡Qué auténtica preciosidad! ¡Qué auténtico paraíso! Porque aquí tenemos el cofre de la ágata escarlata que nos falta y además... Bien, pues ya habréis visto todos los ágatas escarlatas conseguidos, señores. Y al final, pues nada, ya tenemos el árbol frío eterno en el nivel 12 con todas las recompensas, obviamente. Y al final, pues nos daban estas alas de la nieve oculta, que son muy guapas. Y nada, pues ese es el objetivo en este vídeo. Mostrar todos los ágatas escarlatas. Y además, ya sabéis que hacen falta más. No solo los que habéis visto en este vídeo, sino que luego aparecen aquí estos... Bueno, ahora no están. Son anhelo escarlatas, que son... Tienen el mismo símbolo que este, pero de color azul oscuro. O azul clarito, mejor dicho. Y de ahí te dan también más ágatas escarlatas, porque hacen falta más de los que habéis visto en este vídeo para llegar al nivel 12. Entonces, pues eso, que sepáis que hay más. Y se pueden conseguir todavía más ágatas escarlatas, aunque ya esté el nivel máximo el árbol. O sea que podéis conseguir infinitos. Pero bueno, ya está todo mostrado, así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.